¿Cómo se hace la resta? A ver, vamos a restar, no sé, ¿se acuerdan del año sinódico de Júpiter? Año sinódico de Júpiter, son numeritos así que, ¿qué? 399 días. ¿Tú quieres, Gloria? A ver, ¿quién quiere hacer esto? Bueno, la voy a hacer yo, 399 días, bueno, si 400 es un punto aquí y espacios vacíos debajo, 399, ¿cuánto es? Son 19 aquí, obviamente. Y 19 aquí. ¿Bien? Y a eso yo le quiero restar, pónganme un número, el año sinódico de Saturno, 378 días. ¿Bien? ¿De qué se compone ese año? Fíjense, el operador de resta mesoamericano, ¿cuál era? El signo de la resta mesoamericana, no, ese es el nuestro, el nuestro es así. ¿Bien? Suma, resta, multiplicación y división como se hacía antes. ¿Bien? Ahora, el operador mesoamericano de resta, ¿cuál es? Es un número rojo, es un saldo rojo, ¿se acuerdan? Y pues vamos a quitarle 378 días, ¿cómo se escribe 378 días? Bueno, 18, 18, veintenas más cuántas unidades, 18, veintenas, ¿cuántos días son? ¿Y cuántas unidades quedan? Para 378, 18. Fíjense que equivalencia más bonita salió. Lo puse aquí solo, para que ustedes lo vean, un mesoamericano no habría escrito esa cantidad. Simplemente habría visto en su mente, bueno, 18 son 3 barras y 3 puntos, ¿no? ¿Qué hago? Le quito 3 barras y 3 puntos, y el otro 18 son 3 barras y 3 puntos, y esta es la respuesta. ¿Bien? Entonces, ¿en qué consiste la resta? Mesoamericana, en sustracción directa, de la cantidad, respetando el orden. Sustracción directa de la cantidad por orden, directa. Esto es una ventaja que tiene un sistema de escritura de puntos y barras. Esto no se puede hacer si yo uso glifos arbitrarios como nuestros glifos. ¿Bien? Yo no puedo sustraerle, por ejemplo, directamente un 5 a un 9. Gráficamente no puedo hacerlo. ¿Bien? Fíjense. Tengo 5 y le quito 9. No, tengo 9 y le quito 5. Eso gráficamente no lo puedo hacer. Pero sí puedo hacer esto. Tengo aquí 9 y le quito 5. Respecto a la multiplicación, a ver quién se acuerda porque esto es repaso. Y hoy vamos a llegar hasta la división. A ver, multiplicación. Vamos a multiplicar 20 por 13. ¿Verdad? ¿Cómo se hacía la multiplicación? Se pone arriba la cantidad con las unidades hacia la derecha. Pero en el caso del 13, no tengo unidades, o de hecho no tengo 20. Entonces pongo directamente el 3 en esta columna. ¿Y el 20 cómo se escribe? Un punto. Y el 0, que aquí sí tengo que señalarlo porque está fuera de la tabla. En el caso de la tabla simplemente dejo el espacio vacío. ¿Y qué dice la regla? Que pongo tantas veces el multiplicador como me dice el multiplicador. ¿No? Pues aquí me dice que 13 y aquí poseo. Esa es la cantidad. Esa es la multiplicación. ¿Bien? Así de sencillo. Una más difícil. Bien, vamos a... 260 por... Por 40. ¿Cuánto es eso? A ver. 260 por... Vamos a poner 26. 26 por 40. Para usar un número calendario. ¿Cuánto da eso? 1040. Bien, esa es la cantidad a la que tenemos que llegar. Estamos usando un 26 aquí. Se escribe un punto encima y un 6 debajo, ¿verdad? Y el 40, ¿cómo se escribe? Dos puntos y un 0. ¿Bien? Y hago lo mismo, pongo tantas veces como... A ver, ¿cuántas veces pongo este punto? Dos. ¿Cuántas veces pongo esto? Dos rayas, dos puntos. Ceros y ceros. Y entonces hago... Hago un cruce. Y en eso consiste la multiplicación. Voy al ángulo inferior derecho. De la cantidad que está a la derecha. Y lo subo hasta el ángulo superior izquierdo de la cantidad que está a la izquierda. Y después de hacer esa diagonal, hago una contradiagonal. Y subo de esta manera. ¿Bien? 0 se me mantiene como 0, por supuesto. 12 más 0, se me queda el 12. Y este 2 aquí. ¿Qué cantidad está ahí? ¿2 por 400? 12 por 20. Más 800. 1040. ¿Bien? Fíjense que no es necesario ni siquiera pronunciar los números o saber cuántos son. Las matemáticas mesoamericanas, el cálculo más bien, el cálculo básico mesoamericano, no era estrictamente matemático, era literario. El asunto de saber ordenar bien los glifos. De eso se trata. Vamos ahora a una división, ¿les parece? La división, bueno, así como la multiplicación es una suma, pero una suma en vez de ser en horizontal, en diagonal. Y aquí estamos encontrando algo muy interesante, fíjense. El glifo de la suma y el glifo de la multiplicación. También encontramos el glifo de la resta, puesto que una extracción directa se describe así. Bien, extracción directa. Ahora vamos a ver este dichoso glifo, ¿qué significa? Digamos que voy a dividir con el número 104, 104, y para dividir necesito únicamente una torre. ¿Bien? El número 104, ¿cómo se escribe? Sería una barra en la segunda, ahí. 5 vectenas, más 4 puntos. ¿Sabes qué? Lo voy a hacer en otro color. Para que quede bien claro. 5 vectenas y 4 puntos. Escribo el divisor en la parte superior, para que no se me olvide, solo para eso. Yo voy a dividirlo por 8 quedados, ¿no? Para que dé una cantidad completa. Ahora, ¿qué yo hago? ¿Qué yo hago con esto? Empiezo a restarle a esta cantidad, la que tengo acá arriba, y voy apuntando un tanto al lado, por cada resta que haga. ¿Bien? Pero yo no le puedo restar 8 a 5, así que tengo que irme hacia abajo. Sí le puedo restar esta expresión a esta. ¿Bien? Pero como se trata de una diferencia preciable, voy a usar un truco. Y en esta división, voy a trabajar por paquetes de 10, si no me caben de 5, y si de plano no me caben, de 1 y 2. ¿Bien? Es el truco que voy a hacer. Entonces voy a decir, imaginemos que me caben 10 veces. Vamos a ver si es cierto. ¿Bien? ¿10 veces cuánto es? ¿10 veces 8? ¿10 veces 8? 80. 80. ¿Cómo se escribe 80? 4 puntos y 0 bajo, ¿verdad? Efectivamente si me cabe. Así que voy a quitarle 10 veces a esta expresión, le quito los 4 puntos, me queda un punto encima y 4 debajo. ¿A eso le puedo quitar esta expresión? Sí. ¿Cuántas veces? Bueno, se la quito uno, y entonces convierto este punto de arriba y 4 barras acá abajo. ¿Sí o no? Sí. Le quito esta barra, y le quito estos 3 puntos. Puedo seguirle quitando. Le quito otro. Entonces, una barra más. Pero aquí no puedo quitar un punto que hago. Y tengo una barra como 3. Bajo este punto, como 4 barras, pero pongo 3 y 2 puntos. ¿Bien? Ahí ya no. A ver, vamos a verlo a hacer. Tenemos 104. Voy a trabajar por 80. Pongo el 10, y ya tengo esto. Lo quito. Me queda un punto. Adiós, mi niña. Le quito a ese 24. 8, ¿cuánto me queda? Le quito a ese 24.8, ¿cuánto me queda? En concreto, me queda 16. Esto es tan chiquito que lo puedo hacer así. Le puedo quitar otra vez 8. ¿Cuánto me va a quedar? 8. Le quito dos barras y le añado dos puntos. También le puedo quitar 8. Tiene 0. Esta es la cantidad. En este caso, no hubo residuo ahí. Pero si hubiera quedado un residuo, ese residuo es irreductible con números enteros. Entonces tengo que pasar raya y empezar a trabajar con subvigesimales. Y en estos subvigesimales es donde cae el cálculo calendárico. El cálculo calendárico es trabajo con subvigesimales para saber cuántos ciclos tengo que acumular para que esto aquí se me transforme en un punto aquí. Eso es todo lo que hay con el cálculo calendárico. ¿Podrías proyectar lo que traje? Observen que las matemáticas no solo se componen de números, se componen también de operadores. Y a eso quiero ir hoy. Una de las preguntas que deberíamos hacernos es de dónde salieron los operadores matemáticos que nosotros usamos. Los signos de cálculo básico. ¿De dónde salieron? La verdad es que cuando nos ponemos a buscar resulta que aparecen en la India en el siglo VIII o IX después de Cristo. Así tal cual. Y justamente en ese momento aparece en la India el concepto del número ordinal y también el cero. ¿Bien? Así que estas tres cosas aparecieron a la vez en la India. Número por orden. Cero, obviamente. Porque sin eso no se puede escribir número por orden. Y operadores matemáticos. La pregunta es ¿Por qué aparecen en el siglo VIII después de Cristo en la India? Todos juntos. ¿Y por qué tienen la forma que tienen? ¿Son producto de la convergencia? Es decir ¿Lo inventaron los hindúes de forma paralela a los mesoamericanos? ¿O son producto de la influencia cultural? Es decir el difusionismo. Pues hay que estudiar las evidencias. La verdad es que los hindúes pudieron haberlo inventado pero también pudieron haberlo copiado puesto que el océano pacífico no es una barrera infranqueable. De hecho el océano pacífico es mucho más transitable que el Atlántico. Y se sabe y hay evidencia de sobra anclas, chinas, monedas y otro tipo de elementos se sabe que los hindúes y los chinos estaban en América desde muy temprano. Pues bien este es uno de los operadores que aparece en las cuentas mesoamericanas una bolsa que Alfonso Caso identifica como un glifo de totalidad. Aparece este otro operador que la verdad no se ha identificado pero en las expresiones mayas la pisada del ciclo significa que dos ciclos se traslapan y esto es un concepto matemático. Bien entonces yo no estoy diciendo que eso sea lo que significa la guaya sino que hay un elemento que parece indicar eso. Respecto al sentido de totalidad está demostrado. Hay otros glifos que son la serpiente que se muere la cola que ese no está descifrado pero parece que evidente que se trata de una periodicidad o un completamiento o algo así. Bien esto se los pongo para que vean que hay operadores en los números matemáticos y que falta por investigar ahí la siguiente por favor. Otros operadores que aparecen son este signo similar a nuestro demás en contexto matemático cíclico matemático calendario y este signo también en el mismo contexto similar a nuestro de multiplicación pero no podemos decir que sea multiplicación y suma porque habría que probar. Bien este signo